Música Quiero ser lo que te hace más feliz A mí me gusta verte así Como el fin de este viaje Réndeme Sácate Llévame Al lugar con parlantes Y que nos duele la sonoridad Por el aire Un espacio para celebrar Sé que esto es grande Este amor es la mejor cara del poder Y estás cansada de poner El dedo en la llaga Este tiempo llegó para ahogar A la bestia Todo acaba bloqueado Entre tanta historia Hoy hagamos la excepción De romper las reglas Tanto hambre sin satisfacción Satisfacción Hoy hagamos la excepción De desviar la cuerda Y que durar sea Mejor que al ver Mejor que al ver Música 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 Mecanismos De ilusión Todo el mundo Hoy hagamos la excepción De romper las reglas Tanto hambre sin satisfacción Satisfacción Hoy hagamos la excepción Estirar la excepción Estirar la cuerda Y que durar sea Mejor que al ver Mejor que al ver Música 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 Música